Hola a todos, soy Ernst Eilings y bienvenidos a Nintendo Watch Arcade Semanal. Como todas las semanas os traemos un montón de los contenidos de todas las semanas. Para pasárnoslo bien. Esto es lo que ha ocurrido esta semana, así que espero que disfruten, como siempre. ¡Allá vamos! Empieza la semana con el lunes. Sigue la semana grande de Nintendo Watch Arcade. Lunes, Super Mario Maker. Más jugadas gratis. A decir verdad. Si ese programa de la televisión, cuyo nombre no quiero decir para no fastidiar a los fans, tiene su semana grande de la moda, ¿por qué Nintendo Watch Arcade no tiene su semana grande? En Adrián Styles. Revisando Pokémon. Mario Maker. Hora de darle caña a esta. ¡De lujo! ¡Insisniazo! ¡Incisniazo! Y ahora, la flor. De la corona. Huesitos rotos. Flores de fuego. ¡Incisniazo! Y demás. Y algunas enzimas. ¡Mega insisnia! Por lo que el marcador va a subir drásticamente. Revisando también lo que puedo ir luego. Te voy a ir a por alguna luego de este set. ¡Lal! Vale. Tantas cosas que mirar. Para una decisión crítica. Ocho sin premio. Con acertar en una. Digo, con acertar en dos. Ya tendría tirada gratis. Y ya la tenía. Siguientes dos. Si es que se sostenían. Pero el efecto rueda siempre ayuda. Ahora a pinzar esto. Lamentablemente el efecto. El efecto valentín no sirvió de nada. Con mucho suave. Está acá. Por lo que tengo siete. Y ahora otra vez a intentar el efecto valentín. Ocho. Qué lástima que estas barras no puedan usarse como insinia. Con base de manchacar el botón. Nada. Por lo que tenemos una tirada gratis. Y mi elección está. Uy, 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 uy. Y gracias al efecto rebote, tres insinias. Y empezamos la semana en 691 insinias. Y el resultado con mega insinias e insinias ya va en 704. Superemos las 700 insinias. De lujo. De lujo. Muy bien hecho. Martes. Antepenúltimo día de la semana grande. Esta semana grande, Nicky y sus amigos. Y algunas cabezas de Animal Crossing. Me acuerdo porque sufrí ego. Ya veréis. Pues siempre primero, mirad. Y ahí va. Ya estábamos. Quería mi canelita. Ya me estaba empezando a subir la espuma, como habitualmente. Es típico mío en este tipo de juego. Cuando me sale mal algo, ya estoy escupiendo en puma. De lujo. Nada de dinero. De momento. Porque me iba por mis tiradas gratis. Claro, ¿cómo no? Habiendo cometido el error de mostrar la galería. Ahora, Pokémon. Con tres, con cuatro, tendría la tirada gratis. Dos. Dos. Nada mal. Y ahí vamos, trasmalando. ¡Hala! Que se supone que debía caer. Pero nunca me dan lo que quiero. Me hicieron la Skinner. Me hicieron un Skinner total. ¡Nueve! Dos minutos y medio después de empezar a escupir espuma. Una vez más, lleno de espuma o si con la boca aún... Con la espuma restante, me fui a la venganza. De Don Mendo. Me odia. Y mira que pienso que es adorable. Tiene la canelita. Me parece que en mi día a día es mi suerte la que me arde. Me voy a intentar ahora por medios. Se me ve a 50 centavos lo que he hecho con él. Iba a intentar ir a por Totakeke o por Fran. Y conseguí que caer a Totakeke. Así que ahora tenía que aprovechar mi tirada, mi última tirada. Porque no quería perder 50 céntimos. Cinco. Sumaron en total. Así que... Al menos ya tenía el pulso en los niveles estables. Y una insignia de agradecimiento del nuevo set. Por lo que ahora mismo el marcador en 7-11. Y del espumarajo del martes a la alegría del miércoles. Mario Kart 8. En la semana grande. Más espuma imposible. Algunas de Animal Crossing también estaban. Estas las que pasa es que las tenía. Esta no me fío. No. No. Le tipique bloquee. Que ya tengo unos cuantos. De misiles favoritos. No. Ni hablar. Por narices. O mejor sí. ¡Ole! 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 Se repara. ¿Tú debes jodiarme un montón, Bowser? Porque es la pinta que me das a veces. Así está mejor. A reventar el botón otra vez. Una tirada gratis. ¿Por qué hay que decir la verdad? Este juego es un poquito infernal. Pero cuando lo llevas bien, lo llevas bien. ¡Es hora de caer! Cada insignia que caiga es mejor para mí. Cuatro. Y cinco. ¡Bravo, bravísimo! Quedan dos días. Hoy era el penúltimo día ya de la semana grande. Mañana jueves iba a ser una locura. Algo tiene que caer. Y algo caerá. Mínimo. Con las dos tiradas gratis. ¿Qué tanto fue ir pulsando la máquina? 720 insignias. 29 que van en la semana. En el marcador de la semana. ¡Bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡De lujo! La semana grande termina en jueves. Vuelve Zelda Wing Waker HD. Y yo con disposiciones a muchas cosas. Con ganas de comerme el mundo. Mirando a cuánto iba a atacar. Iba a atacar a los hermanos. Aunque creo que calculé mal el efecto rebote. Hice tres. Pero podría haber hecho. Haber atacado a uno. Y a ver. Ups. Hubiera sido igual. Tocaba ver los de Zelda Wing Waker que había. Algo a lo que atacar. Con optimización. ¿No? No. Tenga el no me río. Vecino me río. Esta estaba curiosa pero no. Esta con bomba. Triplete. Más tres. Seis más. Todo siempre es cuestión de mejorar A la máquina de pruebas ¡Hoy los veleros! ¡Hoy los veleros! Uno Pensé que iba a ir mejor así, pero... Fue un pequeño golpe de suerte Cuatro El otro día resulta que estaba viendo un vídeo de ese tío japonés que me encanta de Nintendo para charcar, ¿eh? Y el tío se la curró Con una de sus tiradas se le había dejado dos insignias muy inestables Las dos últimas que le quedaban en el set Perdón Y el tío se monta un Uri Geller Se monta... Él solito un Uri Geller Y a base de... De crucecta Que eres tonto Pero me salió un mini premio Hace la crucecta Durante por lo menos diez minutos lo hizo bien Dos tiradas gratis Último día para aprovechar la semana grande Sí Y lo primero de todo Era revisar a qué atacaría Otra vez la bombita Tres Y tenía que elegir una buena para aprovechar Que era el último día para coger muchas insignias Esta Una Y dos Por un fallo matemático Otra vez Es mi tipicalismo total Más típico Tip y col Esta vez no me iba a molestar en vez que me había deshecho Sin pensar en ello Pero lo bueno La cantidad de insignias de esta semana grande me ha encantado Aprovechando para conseguir lo que me falta Y dar caña Viernes Hola a todos y ¿Envenidos a Fire Emblem Fates? ¡No! Es que hay nuevas insignias de Fire Emblem Fates Que han llegado el día del estreno Lamentablemente hasta agosto o septiembre no podré traer este juego Si es que lo decido Porque tengo varias dudas Fire Emblem Fates Metroid Prime Federation Force Y quiero traeros algo también De Playstation Vita Ya sé Y tengo varias buenas opciones De la saga Hyperdimension Tunia O Sword Art Online Lost Song O incluso otros Vale, preguntas ¿Qué prefiero? Salir a cenar ¿Qué color me gusta más? El azul Nadar a la piscina o ir al cine Soy muy cinéfilo Y me he elegido a Takumi de Hoshido Un arquero de letal puntería Los arqueros son buenos contraatacantes Virione en Fire Emblem Awakening era genial Pero yo no me acostumbré jamás a él Vale, Nor de Hoshido Y de ambos bandos Y quiere la de Liz La bailarina A ver cuántos Fates me hacía Estoy esforzando Me gustaría haberos traído Fire Emblem Fates Pero resulta que Yokai Watch Para mí era Un deseo ¿Por qué? Yokai Watch Ha tardado 4 años largos Sin llegar a España Es una de esas joyas de tanto esperar Y ahí Cayeron un montón de Fates Y ahí cayó mi Cerebro En cachos Conseguí que rebotara Sander y Elise Creo que es Sander Pim pam pum Seis insignia centinón De Camila quiero una ¿Saben? Sé que muchos han elegido conquistar Por esos dos Que tiene Es que soy así De Showman De Showman Vale La misma máquina que estuve antes Las Ahora 4 como antes Y ahí va de El ladrion Estáis What? 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 Toma Ya me estaban haciendo Otro golpe en la cara Es que para mí es tan típico Que el mundo me pegue la patada ¡Olé! ¡Pinzasol! El universo todavía estando diciendo Te odio Adrian Stiles Te odio con todo mi corazón Pero... Ahí estaba Mini premio Como yo digo No hay rosas sin espinas Sino las compras en floristería Dos insignias ahí Pero... ¿Cómo iba a aprovechar mejor mi tirada? Atacando Con cerebro Primero revisa todas las insignias Y luego atacas Más de un medio año dándole ya caña a este juego Al menos he ido aprendiendo trucos King Africa Algunas eran Algunas eran Siles Y estas se quedaron ahí Esto para sufrir luego un atasco cerebral Bastantes insignias Bastantes insignias También había Pokémon Lástima que aún no han llegado las máquinas de palito Ah... Ah... Animal Crossing Con canela colegiala Y esto sí que es el efecto rueda Esta... Esta me la he reservado para... En el caso de que saque dos tiradas Así que... Ya 742 en el marcador Un marcador muy elevado para el día de hoy Vale... Vamos con el sábado Ya lo malo es que no hay tiradas gratis Estamos como antiguamente Pues Fire Emblem Fates Es el día de hoy ¿Qué mecanismo hay en estas máquinas? Cuando cae alguna Que no parecía estar Es algo que siempre me he preguntado Y sé que nunca me ha ido la ciencia Pero... Todo tiene un pensamiento científico Bueno, yo de ciencia entiendo mucho de mates Estoy todo el día usándolas en Pokémon Ni Geller me ayudaría a esto Pero... 7 8 Y ahora... Por aquí Allá voy Perfecto Y... 10 Pero 9 eran de pega Por lo que tenemos 2 tiradas gratis A ver como me lo pasaba Me lo iba a pasar de lujo Voy a pasarme... Como en esa canción voy a pasármelo bien Vamos por aquí... Esta es mi lección... Y es lo que hago yo... Un arquero nada más... Qué bonito... Y... 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 Totalmente croc Ahora lo combino con algunos más... Y perfecto... Como me encanta el efecto rebote Tengo que tomar mis decisiones... Algunas enseñan de ser atacadas... De una manera u otra... Tengo que tomar mis decisiones... Si la victoria quiere ser alcanzada... No está mal... Vamos al domingo... Hoy... Podemos hacer que el marcador marque una buena diferencia... La semana pasada conseguimos un total de 31 insignias... Sumando un marcador de 691... Llegaremos a superar un total de 60 insignias por semana... O la llegaremos... Los últimos días de la semana grande han sido lo mejor... Y hoy... Domingo podemos hacerlo bien también... Recuerden... Solo ataque con ritmo... Y... ¡Adelante! ¡Hola conejo! Hoy tengo el día... Perfecto... 746 en el marcador... O sea... Llevamos un semanal de 55 insignias... Y hoy máquina de pruebas de Pokémon... Nunca es bueno esto... El mínimo para conseguir una tirada gratis hoy es un 4... El mínimo para conseguir una tirada gratis hoy es un 4... O sea... Y... Hoy creo que está en detalle de 50 냄새... No Luca... No hay que hacer que el botón 온 elas pero también que sele un alabanza en 4... Más等一下... No hay que dar del otro lado... Si vas a poner quedarse yo... el Ellen... Nueva de ruedas. En caso de cometer algún fallo ahora, podríamos tenerla liada. ¡Ole! Aunque el lunes me vaya a fastidiar, al menos hoy tiro. Debo hacer que arda el escenario, y está claro, esa de Pokémon no va a haber nada. ¡Gracias! 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 Pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? A casa de mi abuela... Pimpón fuera. ¡Ahí! Esta es la máquina que elijo Dos, tres Efecto rebote en acción Lo que se sufre Ni un duro Fácil, no hay nada Que puedas hacer La luna se va el lunes Digo el martes Pero en el marcador 749 insignias Con estas de hoy Bravísimo Y vamos a ver YoPikmin 14% Para el resultado semanal Super Mario Bros 26 Super Mario Maker 20 Mario Kart 7 30 Mario y Amigos 24 Mario Party 37 Justice Woolly World 19 Mario vs Donkey Kong 50 Paper Mario 28 Zelda 19 Wind Waker A Link Between Worlds 28 Mayor Smash 3D 28 Wind Waker HD 27 Twilight Princess HD 36 Triforce Heroes 30 Animal Crossing 16 Animal Crossing Happy Home Designer 24 11 de Kirmid 59 de Box Boy Fire Emblem 14 11 de Pool Blocks 17 de Pokémon 60 de Pokémon Especial 22 de Pokémon Pixels 23 de Splatoon 35 de Tomodachi Life 23 de Nicky y sus amigos 11 de Nes Remix 3 de Nes Remix 2 35% de Pixels 15% de Mega Man y 37 de Nintendo Patch Arcade Y ya que hoy es domingo vamos a terminar con lo de siempre de los domingos los mejores de la semana quienes entran esta semana el primero Dayo con un montón de cosas es un mix de lujo luego tenemos Super Mario jugando a Super Mario lo ha traído Daddy menuda zona muelle creada por CJ Lars nos trae este diseño de Bousy y sacando de paseo a un chonca de las los luchadores de Pokémon de Maz Danny nos muestra que nuestra amiguita el conejo es un es alguien digno de respeto Mia nos trae este nivelito con el espadachín conejito mucho Voltor por Kale y Liam este nos muestra la mascota del conejo de Boucher Kale en Animal Crossing y un baño de Pablo Gamer muy gracioso bueno amigos estamos en un ritmo espectacular hemos quedado hasta un poquito de superar las 750 insignias pero lo bueno es que hemos hecho 58 esta semana que ocurrirá la semana que viene conseguiremos llegar a 775 o podremos llegar incluso más lo sabremos la próxima semana como siempre like comentarios suscripciones y en las redes sociales hasta las siguientes chao como siempre vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver